bueno tenemos nuevas imágenes del manga número 85 de dragon ball super ya anteriormente creo que fue hace dos días que lanzamos lo que es el resumen de los primeros los primeros bocetos lanzados que son las primeras páginas pero ahora se lanzó un poquito de más información y en esta información tenemos la derrota definitiva de vegeta contra gas vemos en algunas imágenes de que está luchando contra gas y lo que al parecer es el final de la pelea que vemos que vegeta cae frente a gas también vemos una imagen de vegeta bastante herido en el piso que puede ser que esto luego se levante pero anyway lo vemos bastante derrotado que bueno por un lado vegeta luce bien en la película dragon ball super super hero y aquí en dragon ball super termina la verdad en el manga termina perdiendo nuevamente como estamos acostumbrados a verlo y creo que el final de la pelea con gas es más o menos como terminó goku con él en la película así que es una pequeña referencia que está bueno pero nada f por vegeta también vemos en un momento donde goku aparece nuevamente y se concentra y parece que tiene una nueva transformación esto porque los ojos parecen todavía de ultra instinto el pelo un poquito diferente y el aura y vemos a gas que hace un pequeño de flashback de bardock así que puede ser que goku haya despertado un poder nuevo con los recuerdos de bardock bastante bueno vemos también que goku hace un ataque que es con la boca creo que es la primera vez que goku usa un ataque como éste que es muy parecido a ataques que ha hecho piccolo que ha hecho en gotens drolly majin bu y nada así que vamos a ver este ataque ahora al igual como después parece que goku termina venciendo a gas lo deja en el suelo y llega ELEC luego que llega ELEC gas va a tener una nueva transformación parece que este episodio va a terminar con gas con la nueva transformación y ver que va a suceder entre gas y goku un episodio que parece que va a estar lleno lleno de acción y con dos nuevas transformaciones como también ataques nuevos así que un episodio que va a estar bastante bueno se supone que lo lancen durante el fin de semana o la semana que viene así que nada vamos a esperar este episodio que al parecer va a estar bastante bastante bueno yo les dejo este vídeo hasta aquí si te ha gustado como siempre deja que bajo tu like comenta comparte y me ayuda bastante si te suscribes nos vemos en la próxima